Buenos Aires, un electricista llamado Fabián N., quien se dedica a reparar y dar mantenimiento a autobuses en una de las terminales en Tucumán, ayudó a dar un fuerte golpe contra el narcotráfico en esa provincia argentina cuando descubrió varios paquetes con cocaína oculto en un ómnibus. Los hechos ocurrieron el pasado martes por la noche cuando lo llamaron por una falla en unos de los autobuses que había llegado a Jujuy y continuaba hasta Retiro, en Buenos Aires, con 57 pasajeros. Tucumán. Un electricista tenía que reparar los limpiaparabrisas de un ómnibus de Flecha Bus para que siga camino a Retiro y descubrió 61 kilos de cocaína valuada en 5,50 millones de dólares. 2 de febrero de 2018 El debía reparar uno de los parabrisas que no funcionaban, ya que esa noche llovía y el chofer no podía seguir conduciendo así. Así fue el hallazgo. Lo primero que hice fue subir a la cabina. Confirmé que los comandos no respondían. Entonces le dije al chofer que los pasajeros debían descender, para que pudiera repararlo, porque el motor y los fusibles están ubicados debajo de la apoyapiés del primer asiento, contó Fabian al diario La Gaceta. Cuando intentó acceder a la zona de cableado, descubrió los 61 kilos de cocaína, escondida dentro de medias de vestir, hojas de cocaína. Foto, flick, saqué los seis tornillos de la tapa, y hasta ahí llegué, porque vi los paquetes. No toqué nada, no me animé, en otros casos había visto hojas de coca o cigarrillos, pero nunca droga. Pero uno se da cuenta por lo que ve en los medios, recordó el mecánico, 61 kilos en más de 50 paquetes. En total se encontraron 57 paquetes de cocaína separados en dos lotes y cubiertos por medias. Según confirmó el comisario de la sección de drogas peligrosas, se va a investigar persona por persona a quienes viajaban en el colectivo, a los choferes y también a la empresa. Hasta ahora, nadie pudo aportar ninguna información sobre la presencia de la sustancia dentro del ómnibus, agregó el jefe policial. En un ómnibus de este tipo venía el cargamento. Foto ilustrativa, Pixabay un fuerte golpe al narcotráfico de Adamo reconoció que, sin duda se trata de un importante cargamento de cocaína. Además, fuentes policiales informaron que la cocaína es de máxima pureza y está valuada en alrededor de 5,50 millones de dólares. Se han hecho procedimientos en ómnibus, en otras oportunidades pero no de este volumen. También gendarmería ha realizado procedimientos similares, enfatizó Dadamo. El gerente de la empresa fue quien se comunicó con la policía para denunciar la aparición de la droga. Apenas me avisaron del hallazgo, dimos aviso. Es una situación que nunca nos había ocurrido, tendremos que analizarlo y esperar que avance la investigación. Desconocemos cómo han sucedido los hechos y lo lamentamos por nuestros pasajeros, dijo. www.https.com.mx.maps.plays.tucuman.argentina.arroba-27.023325-66.4413072.8z. T barra data igual signo de cierre de exclamación 3M1 signo de cierre de exclamación 4B1 signo de cierre de exclamación 4M5 signo de cierre de exclamación 3M4 signo de cierre de exclamación 1S0X9422455E9A8094C592.0S9C2852A1C5D0, CFD signo de cierre de exclamación 8M2 signo de cierre de exclamación 3D guión 2 6.8 2 2 1 1 2 7 signo de cierre de exclamación 4D guión 6 5.2929 0 3 signo de cierre de interrogación BIF igual 1 2 4 2. La investigación está en manos del juez federal Fernando Poviña, quien solicitó las declaraciones de los choferes que manejaron esa unidad desde Jujuy hacia Tucumán. También pidió un informe sobre el trayecto que realizó el micro y datos de los pasajeros. En esta nota, decomiso paquetes con cocaína Tucumán droga en un autobús electricista haya droga.